Hombre, a ver, de lejos yo creo que sí, acabas tú mal. De lejos no, de lejos yo, de cerca yo acabo mal. De lejos tú. No, yo confío en mi habilidad. Posiblemente. ¿Qué tal todo por el taller, Alec? Bueno, tampoco hay mucha gente que se ha venido de vuelta. Sí, que está muy bien. Puto Leo. Ha dejado una gotita al Leo. ¿Ah, sí? Sí, me ha dicho que como el Camelis está cambiando, ha dicho, yo no entro, yo he dejado una gotita. Vale, vale, vale. No, yo, yo es porque me ha hablado por WhatsApp antes. ¿Pues cero? Arranca. ¿Yo? ¿Te acuerdas cuando, hace cuántas horas fuimos a, te encontré en el afterlet? ¿Más o por? ¿Para? ¿Para hora y media, 2? No, no, no ha puesto la salida, ¿no? Vale, pues es sencillo. Yo he dejado de trabajar a las 10, después me he quedado yo en el after, y has venido a los 5 o 10 minutos, así que a las 10 y 10 es cuando... Ahí está un aproximado. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Se estaba diciendo la hora. Ah, perdón. Claro, si yo he dejado de currar a las 10, y hemos quedado cuando yo he dejado de currar. Pero es que tus 10 no son mis 10. Mierda. Eh... Mi tuve que serás el ser de tu, 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 tu... Sí. Sí, no, pero... Eh... ¿Qué? 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 Sí, sí. Hola. ¿Qué ha pasado? No, no. Ahora cobro 2,000. Pues... ¿Ya, pero no llores? Sí, no, pero... Pero llora de felicidad ahora mismo. Porque ha empezado a cobrar más. A ver, 200 más que se nota bastante la verdad. Joder, escúchame. Yo estoy... Estoy que... Que desde que tal... Buah, buah, buah. Hoy ha habido pig con Nick. ¿Qué? ¿Qué Nick? ¿Quién es Nick? ¿Qué Nick va a ser? El del Noodle. Yo es que eso lo conoces como Bubi. Ah, bueno... Porque quiere la misma casa que quiero yo. Bueno, a ver... Tú ganas más... Eso... Eso es lo que le he dicho. Porque le... Me ha preguntado... Ay, ¿qué casa te quieres comprar? Y en cuanto le he dicho la casa... Se ha puesto a llorar. Las hemos charlas porque saben que tú tienes más pasta. No tengo más pasta. Consigo más pasta. Es distinto. Ahí tienes más pasta y consigues más pasta. Hoy me saco a 100.000. ¿Puedes? Eso es lo de hoy. Buenas. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayuda, lo ayudo. Que mi coche está beliado y no... En plan... Gracias. Es que no me puedo mover. ¿Dónde? De nada. Está... Está pateado. Ya lo sé. Que vaya el kpopper. Pero si tienes... Tienes pinta de kpopper. Que te recuerdo que estamos al cargo yo y Sam, eh. No estoy en servicio. No estoy en servicio. Cago en todo. Viene de heroína. Me ha salvado la vida ahí. ¿Dónde la ves? Y me amortiguó la caída. Literalmente caí encima de él. Sí. La verdad no sé quién es más héroe, entonces. Uf. Porque caí encima de ti. No de la manera en la que me gustaría. Sí, sí. Sí que es cierto que he terminado con el cuerpo roto, eh. Esto... Esto es chungo, eh. No, no voy a decir nada yo. No, ¿verdad? Ahora no dices nada. ¿Verdad? No. No como huye. ¿Eres consciente de que tengo más carbio que tú, verdad? Eres consciente de ese pequeño detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mira, de algo me tenía que servir los pulmones, ¿vale? ¿Qué pasó? No pasa nada, ¿qué va a pasar? Eh... Adiós. Bueno, apoyo. Ah... No pasa nada, ¿qué pasa nada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Voy a ver ¿Qué hago? Yo creo que quizás salga un rato A ver, yo si quieres hablar Yo si quieres hablar Podemos hablar más a solas en mis cuentas si quieres No tengo un problema Ven para acá Venme Hay una historia que no la cuenta mucha gente Pero es del por qué no tengo mi ojo Vamos a hablar Porque está un poquito evidente Eh, ya Espérate que me hago vivir la planta El tema es Que Respecto a eso Yo tuve Digamos que tuve una infancia muy mala No quiero ser tan detallista Pero El caballero que se hacía llamar mi padre No era tan Tan padre que digamos Me entienda No había noches donde me pateaba en el suelo Hasta dejarme Casi sin poder caminar Veses donde hizo cosas Inimaginables Y en un arranque de ida Paso lo del ojo Me lo saco a sangre fría Fue algo complicado para mí Ya, a ver, normal Fue por varios años Hasta que Un día yo También reventé No quise aguantar más y ¿Cómo digo esto? Lo 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 eliminé De la vida En sí Me defendí Por primera vez Y Por eso Igual es algo para mí como importante El estar acá en el taller Que me acompañen Los chicos El Samael Que igual Me está dando el cariño Que no me pudieron dar O Kira Porque Mi madre nunca estuvo ahí para mí Porque Ella falleció en mi parto Eh El Tema es que es algo muy delicado para mí Y yo le conté a Anthony Y a Samael ayer Samael Fue muy comprensivo Y todo Pero No sé Sé que no todos saben Y que no es su responsabilidad saberlo Pero llegando acá al taller En la patineta Me caí Y No recuerdo el nombre del chico Leo Sí Leo va y dice Eh Uy Si Si pasas con accidentes Ya sé cómo Ya sé cómo te pasó lo del ojo Y No me siento bien Para nada Y creo que es obvio Ya Sé que tampoco es su culpa Porque no tiene por qué saber Pero No No sé Tranquila Gracias O sea Te entiendo perfectamente De hecho O sea Es No es de buen gusto Sí Pero Tampoco sabe Tampoco es su culpa Ser el tema Ya 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 Pero Joder Quiero decir Es como Si Cuando Me Paso Una cosa De repente digo Hey Manco ¿Sabes? No Sería de De buen gusto Sin saber el contexto Una pérdida es una pérdida Más que nada Sin saber la historia de la persona Sobre todo Por eso digo Ya Ya Es una No sé Como me dices Todo una pérdida Es una pérdida Claro Es que Es lo que te digo Como si Aunque lo hubieses perdido De un accidente Yo que sé En el campo Por ejemplo Sigue siendo Una tontería Reírse de eso ¿Sabes? Sigue siendo algo fuerte Solo que obviamente Con el contexto Duele el doble O el triple O más Pero bueno Tampoco puedo hacer Mucho más que Sufrir en silencio Supongo Bueno Piénsalo Así Piensa esto A lo mejor Antes era en silencio Ahora al menos Me tienes por aquí Te lo agradezco Quizá no es Igual que tener Un psicólogo Pero Hago lo que sé Lo que puedo Eso Eso sí La próxima vez A un sitio Más bajito Un viajecito En barquito ¿Por qué? No Era broma Por lo de Las letras Que no te preocupes Pero No lo tengo Claro ¿Quién quiso abrazar? A ver yo ¿Quién quiso abrazar? Pero Pero Eh Aquí Culpa de ambos No Tuya Pero será Pero será ¿Tienes algo Para tomar De casualidad? Eh Comida O Bebida Bueno Me has dicho Sí Sí Me acabo de dar Me acabo de percatar ¿Vale? Discúlpeme Vale Perdón Tengo agüita Vale colega ¿De qué te ríes? Es que me ha hecho mucha gracia Vale colega Ha sido como lo más borrado Que escucho en mi vida ¿Qué pasa tronco? Tío De verdad Hermano O sea Joder Tío Que le voy a decir Perfecto Ay Pues hablando Hablando de agua Me estaba muriendo Ese Pero por el que me lo ha dicho ¿Viste? Te pasó Karma Karma Por burlarte de mí Si es que Hoy no vas a hacer otra cosa Que salvarme la vida Hoy De deshidratación también Hoy día completo ¿Sabes lo que es un completo De donde yo vengo? Miedo en vida Y se me va a salir Todo mi acento sueño De donde yo vengo Los completos son Un pan De hot dog Que le dicen a ustedes Así Un hot dog Un perrito caliente También Oh Perdón Perrito caliente Hot dog ¿Qué es? Un perrito caliente Es el pan Le pones la salchicha Se le dice vianesa Vianesa Vale Le pones eso Tomate cortado en cubitos Si Con un poquito de aliño Tomate cortado en cubitos arriba Un poquito No tanto Después le pones aguacate O no sé cómo le dicen ustedes Palta Aquí Sí Aguacate Palta Bueno Vale Palta Palta Muy bien Y se le pone palta encima Después como para tapar eso Como para sellarlo Sí Y luego arriba se le pone Mayonesa Y ketchup Me acaba de dar un hambre Es que Mira Y si ven las fotos es peor Y venden unos gigantes Acá hasta de más de 30 centímetros Hacen incluso así como Con tres salchichas Eso te iba a decir yo Porque Hostia puta Déjame buscar Déjame buscar Es que Uy Son muy ricos Pero a ese tipo de completos Se le dice italiano Porque hay uno que en vez de salchicha Tiene Tiene carne Y ese es el as Es como una carne A la olla Por así decirlo Sí ¿Me estás tanto un hambre? Es que yo tengo hambre también Y no quiero comerme Da miedo Sí Sí Bueno Yo en mi caso Como ahora ¿Qué? Me no entender A lo mejor De repente saco energías De la nada Y ya Toma por culo Me hago tremendo 24 horas despierto ¿Sabes? Yo soy capaz Pero ahora no Sí No, no Sí Yo también soy capaz Pero Bueno Me llegas Me llegas a decir De hacerlo Y te mando a la cama Directamente Te digo ¡Cama! ¿Por qué? Porque estás pocha Porque estás pocha Tan malita Como pochita Hay un meme Que viene hace mucho tiempo Que era una chica Comiendo Comiendo mucho Y le dice Estoy pochita Y sale el de No me ha encantado Estoy pochita Le dice Sale pochita Pues Estar Pocha Es estar mala Está regular ¿Sabes?